Bueno, por 35 años nuestra invitada creció como hombre dentro de una familia evangélica y ahora es una mujer trans, directora de la Fundación Iguales, la principal organización LGTBI+, en Chile y está con nosotros y nos viene a contar toda su transformación. Bienvenida, Alesia Inhoque. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias, encantada de poder participar. Quiero que sepas, Alesia, que yo te voy a hacer todas las preguntas con todo el cariño y el respeto del mundo, ¿ok? Pero mi intención es que todas las personas que están viendo esta entrevista puedan entender muy, muy bien todo lo que pasaste, ¿ok? Exactamente, yo soy un libro abierto, así que dale. Gracias, mi amor. Resulta que Alesia es hija de alguien que nosotros queremos muchísimo y es como que parte de esta casa. Es la doctora Cecilia Alegría, conocida como la doctora Amor. Bienvenida. Yo sé que esto ha sido un proceso bien difícil para ustedes, una madre bastante conservadora, pero ya mismo vamos a conversar. Mientras tanto, Alesia, quiero preguntarte a ti, me gustaría que me dijeras qué es ser trans y cuándo te diste cuenta de esto. Claro, lo primero que diría es que como que siempre lo supe, pero no había palabras para describirlo. Es decir, la palabra trans de repente se empieza a ser conocida por el año 2000, pero realmente recién iba a tener alcance social a nivel del 2010, 2015 tal vez. Entonces, durante la mayor parte de mi vida, durante la cual no había internet, además porque nací en el 81, realmente lo que yo sentía, lo que yo era, no tenía una forma de describirse, no había palabras para pronunciarlas. Pero a qué edad tú empiezas... Por lo mismo, simplemente por lo que yo escondí. A qué edad tú empiezas a sentir, porque tu nombre era Alejandro, ¿no? A qué edad tú empiezas a sentir algo distinto, tú empiezas a sentir que realmente, o sea, te sentías mujer, ¿no? Siempre. Es decir, yo recuerdo ponerme ropa de mamá y maquillarme. Me recuerdo rezando para ser una niña como las demás. En la adolescencia me recuerdo comprando ropa de mujer para probarme en la casa y después con miedo la tiraba y con un poco de vergüenza. Fue lo que siempre fue parte de mí, pero claro, no había palabras para expresarlo. Y además expresarlo era muy difícil, porque cuando tú veías la realidad de las personas trans en los 80, en los 90, al inicio de los 2000, era una realidad de marginalización. Claro. Éramos personas completamente excluidas, sin futuro, sin oportunidades, sin cariño, sin familia y sin amigos en muchos casos. Exactamente, pero tú me estás hablando de lo que sería tu vida exterior. Pero en tu casa, tú tenías una madre, tienes una madre que en ese momento sobre todo, una madre evangélica, muy conservadora. Totalmente. Entonces, cuéntame cómo fue ese proceso, como tú lo hablaste con ella y ella está aquí y me gustaría que también hablara un poquito, ayudar en este relato. Bueno, fue complicado, porque por supuesto, lo que me enseñaron a mí y también lo que le enseñaron a ella es que, de alguna forma, tus genitales definen quién eres en sociedad. Y tienes que comportarte de acuerdo a eso y hacerlo algo distinto. Ser mujer habiendo nacido con genitales masculinos sería enfermo, pecado y bueno, en muchas palabras despectivas que, por supuesto, de las que yo rehuía, que no quería aceptarlas para mí. Me imagino, pero doctora, ¿no la aceptaba? ¿Le costó trabajo aceptar a su hija ese cambio? Sí, querida Giselle, fue como un shock, porque yo creo que toda madre que ha criado a sus hijos igual, se pregunta, ¿qué hice mal yo? O sea, yo me culpé en alguna medida y gracias a Alesia, a quien debo mi cambio de mentalidad, ella me hizo entender que una cosa es la identidad de género y otra la orientación sexual. Curiosamente, Alesia es mujer, pero le siguen gustando las mujeres, o sea, su orientación sexual no ha cambiado. Lo que ella quiere expresar al mundo es que la identidad de género no es algo que tú puedas decir, ok, yo lo elijo como una opción, es algo que llevas dentro. Yo he estado estudiando el tema del cerebro transgender en numerosas investigaciones recientes, como la Cleveland Clinic, que es muy seria, que indica que el cerebro transgender o transgénero tiene un funcionamiento y las funciones y la estructura más parecidas al sexo con el que se identifica la persona transgénero que el sexo que los genitales indican. Bueno, Alesia, quisiera tener toda la tarde para conversar esto contigo porque de verdad es muy importante, pero voy a resumir un poquito. Viviste 35 años como hombre, entonces luego de eso te conviertes en Alesia, te llegaste a casar y todo, y ahora tienes una relación con una mujer. Cuéntame cuáles son las dificultades más grandes que tú al día de hoy ves como ser humano que estás tratando de superar con tu pareja y con tu madre. Mira, yo creo que la principal barrera es lo que la gente cree de nosotros, de nosotras, las personas trans. Es decir, somos personas capaces de desarrollarnos cualquier espacio de la vida y que merecemos las oportunidades, sin embargo, nos es más difícil encontrar empleo, nos es más difícil tener aceptación de nuestra familia, recibir cariño, muchas veces los amigos nos dan la espalda. O sea, realmente hay una concepción muy equivocada de quiénes somos y con esa concepción la gente marca una distancia que no corresponde. Sí, es como si fuera que un transgénero, por ejemplo, una persona trans fuera una mala persona. Y eso es falso. Y eso es falso. Mira, yo los voy a invitar a que vean este libro, ustedes vieron ahí la portada, se llama Alesia y la doctora Amor lo escribió y ella me habla de que esta fue su catarsis y ayudó, ¿no? Y ojalá que esto pueda ayudar a otras madres y padres. Y espero que ayude a muchas mamás a que cambien su mentalidad, porque de lo que se trata es que los hijos no tienen por qué parecerse a nosotros y tienen que ser libres para elegir aquello que los haga felices en la medida en que no hagan daño a nadie. Y les puedo decir por testimonio propio, yo siento tan conservadora y no he claudicado en mis principios, que mi Alesia actual es mil veces mejor que mi Alejandro como ser humano. Porque es una Alesia que está más libre, ¿verdad, Alesia? Totalmente. Yo creo que vivir una vida auténtica... Es lo más importante. ...te cambia completamente la perspectiva, el ánimo y la forma de relacionarte con el resto de la gente. Bueno, pues te mandamos un abrazo aquí desde la mesa caliente. Alesia, gracias por tu valentía. Gracias, doctora, por compartir algo que yo sé que no es fácil, sobre todo cuando se trata de una persona que es tan conocida por proteger tanto el género, las parejas, etc. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que, bueno. Gracias.